Con su permiso, señor presidente, estimadas compañeras, senadoras y senadores. En nuestro país, la seguridad pública se encuentra en niveles mínimos. Se han insistido en aplicar medidas sin contar con diagnósticos confiables que sirvan de sustento para el diseño de políticas públicas, acordes con la realidad. Con lo cual, los resultados han sido poco eficaces. Hemos visto que aumentar el número de policías, incrementar el gasto para su equipamiento, aumentar las penas o contratar asesores externos, no han servido para disminuir los altos índices de inseguridad y de violencia que padecemos. Ahora bien, según datos de la empresa británica Seguros, Hiscots, después de Colombia, México ocupa el segundo lugar en el mundo en este delito. Detrás aparecen otras naciones del continente, como Brasil, Venezuela, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Argentina, Perú y a continuación países de otras latitudes, como Rusia, Filipina, Nigeria, India, Sudáfrica. Hiscots calcula como la estimación más realista que se cometen entre 20.000 y 30.000 secuestros por año en el mundo. Quizás lo más desalentador es que 9 de cada 10 secuestros en el mundo se cometen tan solo en 10 países y de estos, las tres cuartas partes en América Latina, convirtiéndola en la región de más alto riesgo. Igualmente, de acuerdo a la información difundida por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia, la C, estimó que entre 2006 y 2011 los secuestros aumentaron 384%. Por tanto, México tiene la mayor cifra de plagios de su historia y la tasa más alta que nación alguna haya sufrido. Y Tamaulipas es la entidad con la peor situación de secuestro. El informe también señala que solo en 2011 fueron asesinadas 112 víctimas de secuestro. Bajo la administración del presidente Calderón, diciembre de 2006 a diciembre de 2011, han sido asesinadas 620 víctimas de secuestro, las cuales representan el 44.86% de los 1.386 plagios privados de vida desde 1971. Es conveniente destacar que en contraste con lo anterior, en febrero pasado el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que los secuestros en el país se incrementaron el 23.4% durante el último semestre de 2011. Al sumar 1.239 plagios contra 2.004 cometidos en el mismo periodo de 2010, ello pese al acuerdo entre gobernadores de las 32 entidades para abatir este delito. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H-Asamblea la siguiente proporción con punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República declara su preocupación por el creciente y alarmante aumento del delito de secuestro en nuestro país y hace un atento exhorto a los miembros de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia y del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que a la brevedad posible se puedan replantear estrategias eficientes que redunden en el decrecimiento de la cifra de la Comisión de Secuestro y en castigo contra los secuestradores, así como la atención especializada a las víctimas de este delito. Segundo, el Senado de la República exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad para que a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenten a esta soberanía un informe detallado correspondiente al periodo 2006-2011 de los avances y resultados de la lucha contra el secuestro y relacionado con 1. La incidencia y el tipo de secuestros 2. Presuntos secuestradores detenidos y consignados 3. Víctimas liberadas por las autoridades 4. Víctimas mutiladas o asesinadas 5. Número y cuantía de pagos de rescates 6. Consignaciones, procesos y sentencias de secuestradores 7. Funcionarios o servidores públicos relacionados con secuestradores 3. Para combatir el secuestro con mayor eficacia el Senado de la República exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que 1. Establezcan la creación de las unidades antisecuestro sin perjuicio del alto nivel de calidad que les corresponde 2. Realicen inversiones en tecnología y personal para afrontar el secuestro 3. Refuercen en todas las propiedades los mecanismos de denuncia anónima de secuestros 4. Recluyan siempre a los secuestradores en centros o penitenciarias de alta seguridad 5. Adecúen su legislación relativa al delito de secuestro con las modalidades, subtipos y sanciones de acuerdo a los estándares internacionales más avanzados 5. Ruego a la Presidencia inserte íntegramente en el diario de los debates el presente punto de acuerdo ¿Pues cuantos, señor Presidente?